Hola cracks, ¿cómo están? Les habla Aiva07 y aquí estamos con el desafío de toque el claxón de un vehículo en morada macabra y cabaña novi. Miren el vídeo completo para enterarse del mejor método para hacer este desafío. Pero antes de continuar con el vídeo, una cosa muy importante y es que tienes que irte latiendo de datos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador. Y aquí escribir mi código AIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca crack coloca el código AIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Mira, continuando chicos con la información de este vídeo. A ver, yo les recomiendo una ruta muy muy facilita de hacer para ir a los dos lugares y poder tocar el claxón. Y la ruta empieza en este lugar donde me encuentro. Mira, aquí está chicos. En esta parte exacta del mapa. Obviamente pueden utilizar cualquier vehículo, bien sea White Plus, vehículo normal, camioneta y tal. Pero fíjense que ahí conseguimos una camioneta a cuatro ruedas y yo creo que es una de las mejores opciones para hacer este desafío muy fácil. Ok, básicamente nos montamos en esta camioneta. La agarramos aquí primero que nadie. Luego de eso, gente, vamos a la primera ubicación que se trata de Morada Macabra y es una ubicación con nombre. Así que no hay mucho problema y está de hecho muy cerca. Cuando estemos aquí en Morada Macabra lo que tenemos que hacer es, como en los dos lugares, tocar el claxón de un vehículo. Entonces, con el vehículo que tenemos vamos a presionar el botón de apuntar, ok, mientras estamos conduciendo. El botón de apuntar y de esta manera estaremos tocando el claxón. De todas maneras, pueden ver ahí en la parte izquierda que salen todos los botones y revisen cuál es el botón de tocar la bocina o el claxón. Lo presionan y ya llevarían uno de dos para este desafío. Así que ahora vamos para la siguiente ubicación que se trata de Cabaña Noquit. Y el sitio que tenemos que ir realmente se encuentra un poco alejado porque está, fíjense, que a la izquierda del albor de la realidad. Entonces yo recomiendo que sigan este recorrido y ya luego cuando estén por aquí más o menos pueden meterse, por ejemplo, en diagonal por esta zona o por aquí. Y, o sea, como ustedes quieran, si están en un coche como yo con neumáticos de todo terreno, pues se les hará mucho más fácil por cualquier terreno que ustedes quieran elegir. Fíjense que aquí estamos, Cabaña Noquit, exactamente en este lugar del mapa. Y hacemos lo mismo, con el coche utilizamos el claxón, ok, en el botón de apuntar o el botón que les salga a ustedes en la izquierda. En la derecha, sí, en la izquierda. Y listo, bueno, de esta forma estaríamos completando el desafío al tocar el claxón en estos dos lugares. Así que espero que les haya gustado el video y que les haya servido para poder completar esta misión. Recuerden suscribirse, activar la campanita, audio y becky y nos vemos en la próxima. Chau, chau.